Acción. Hola, estamos acá en el safari Dying Mountain, mirando animales. No me imagino. Por aquí, no sé. A ver, explícame qué estamos viendo en este momento. Un hipopótamo. Un hipopótamo. Un hipopótamo. Un hipopótamo. Allá, allá. ¿Qué es el hipopótamo? Allá debajo del agua, el hipopótamo. Es mi hermano. Es mi hermano. Es mi hermano. Es mi hermano. No, mentira. Mi hermano es la ponte. Es mi hermano. Es mi hermano. ¿Cómo la están pasando, chicos? Muy bien. No pasa nada bien. No pasa nada bien. ¿Hay un saludito? Chica, ¿hay un saludito? Chica, ¿hay un saludito? Vamos a saludar a mi familia. ¿Además? ¿A los novios o nadie? No, venimos. Ah, listo. Me la mando ya. Yo le mando a mi hermana, a Uti, y a mi novio que no tengo. Parece que está ahí. Parece que el agua está aquí. Parece que está allá. Parece que pero no pasa nada. MST. Oh, wow. Tengo aquí un lion, tío, me voy a saludar a mi. Tengo que corporal o no. Yo me la mando a mi, Un saludo a todos mis amigas y a mi familia. Un beso. Un saludo a mi novio que lo amamos mucho. ¿Cuál de todos? De todos. Chau, nos vemos.